Aquí lo único que se ha hecho ilegal es coger unos audios privados de una persona, filtrarlos a la... Ahí todo partió de ese mismo, de ese punto. Hay un momento que a mí ahí lo crucé porque además me mintió a la cara. Cada vez crecen más y más los rumores que aseguran que el futbolista Gerard Piqué le fue infiel a la cantante colombiana Shakira. Ambos estaban en una relación desde hace más de 12 años y fruto de esto tuvieron a dos hijos, Sasha y Milán. Tan pronto se dio a conocer este escándalo. La modelo y creadora de contenido para adultos, Susy Cortés, a quien mejor se le conoce como Miss Boom Boom, habló sobre la supuesta relación que sostuvo con el futbolista. Ella aseguró que Piqué le mandaba muchísimos mensajes a su celular, pidiéndole enfáticamente las medidas de su cuerpo. Debido a la enorme polémica que se suscitó, la modelo decidió contactarse con el diario de New York. Ella confesó y recalcó que solamente recibía este tipo de mensajes por parte del futbolista, a quien supuestamente conoció, por la gran amistad que tiene Miss Boom Boom con el presidente del equipo de Barcelona. Susy Cortés le dijo al diario New York lo siguiente. Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandra Rossell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil, me mandó un mensaje directo a mi Instagram, el cual se borraba todos los días. Él me preguntaba cuándo volvería a Europa y siempre me preguntaba cuánto me medía el trasero. Él me decía que estaba celoso de mis homenajes a Messi. Según agregó la brasileña y también Conejita de Playboy, Piqué era una persona que a pesar de que le mandaba mensajes, él los programaba para que estos se borraran. Además, Miss Boom Boom destacó que solo fueron dos jugadores en específico, quienes en ningún momento se pusieron en contacto con ella por respeto a sus respectivas esposas. Sobre esto, ella comentó, Según expresó Cortés a este medio, ella nunca había hablado de esa relación que tuvo con Piqué, porque sabía que Shakira no se merecía eso. Sin embargo, ella recordó la difícil situación que ambos vivieron. En el 2020, cuando se empezó a rumorar que entre la pareja había algunos fuertes contratiempos. Para concluirla, también Modelo platicó, Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí. Es importante mencionar que la cantante colombiana sigue siendo tendencia a la fecha, porque además de todo el escándalo con Piqué, ha llamado mucho la atención su última canción titulada Te Felicito. Muchos aseguran que esta canción está directamente dirigida a Piqué, y es que incluso en el video musical, Shakira hace el signo de amor y paz, que Piqué también hace en celebración, en el campo de juego. Los fanáticos de Hueso Colorado de Shakira aseguran que la letra de esta canción está 100% dedicada a la relación no tan buena que la cantante tiene con Piqué, y es que aparte de esta dice así, Te Felicito, que bien actúas, de eso no me cabe duda. Con tu papel Continúa, te quedaría en ese show. Te Felicito, que bien actúas. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.